Claro. Muy importante el título. Me encanta la ley. Buena, buena, buena. Buena. ¿Cómo están? Bien. Mucho gusto, Julio. Mucho gusto, Cone. ¿Cómo te llamas tú? ¿No sé qué? Yo me llamo Julio Rosario. Sí. Me da una pregunta. Lo que pasa es que nosotros estamos buscando una panadería que... Ponte acá hermanito que es. Para que usted por allá tan lejos ya. Nosotros estamos buscando una panadería que se llama y que... Y que Tucricón Ancho. Nada. No sé si ustedes... Sabían de alguna panadería o algo. Tucricón Ancho. Tucricón Ancho. ¿Esa panadería es rara? ¿Por qué es rara? Es rara, mi mamá. No, no. ¿Por qué no nos dijeron quién se llama o no? Ah, sí, porque dijeron quién se llama el qué. Tucricón Ancho. Ajá. ¿Qué fue que te gustó? Sí. Mira, tú lo miras con ese deseo. Sí, dos pa' dos. ¿Cómo? Sonaron las campanas y no las de Belén. Sonaron las... Tiene muchos dientes, vale. Parecía un contrabando de ajo. Tú también. Tú también. Mira, mira, lo que pasa es que también... ¿Y tú por qué haces así, niño? No, lo que pasa es que yo iba con él una vez y nos caímos de la moto. Y yo quedé con el tín nervioso. ¿Tú tín nervioso? Sí, pero es momentáneo ya. ¿A ti no te da eso, no? No, no, no. A mí me da el natural, normal. Ah, natural. Es normal. Interesante. Ajá, güey. Muy importante. Ah, ya. Mira, todos estábamos a hablar claro. Nosotros dos veníamos caminando. Y yo le dije a José, José, las hembritas que están allá están de luto. Pues ya se lo enterraron o se lo van a enterrar. ¿Es o no es? Y mi madre viene de negro. Pero ya lo enterró ya. O sea, ya yo lo enterraron. Sí, ¿qué pasa? Sí.